e mutantes qué pasa cómo vamos ahí estamos probando fifa 18 y probando el tiro con efecto tras de pasar abajo a la grada de avisaros de que llevo jugando con esto media hora así que si se me da bien bien si se me da mal bien por qué soy un crack jugamos contra el atleta de madrid vamos a ver si ponemos después de este ataque está si fuera juego chaval pase y dentro y gol y lo que ha salvado vamos a ver 433 contención vamos a cambiar esto vamos a poner formaciones por ejemplo 4 3 2 1 cerrado no quiero un 4 4 2 en línea un poquito de ataque un poquito de presión iba a meterse delantero pero por si acaso fijado lo que salvo aquí el crack en en fuera de juego muy bien ha subido las líneas y yo he caído pero no pasa bien ahí estamos con mis dos delanteros vamos a hacer un poquito el tiki taka tiki taka es jugando tocando pasa para dentro tira bail bail estás enamorado no te veo esa conexión de saber si cerramos cerramos que estos están caninos vamos suelta suelta ese valor hombre no se ha fundido un foco en el bernabéu el golazo que golazo me acaban de meter impresionante casemiro por disco también que te de cambios sugeridos que no cunda el pánico que ya esto les meto ya bueno cambiamos de banda perdemos el balón vaya defensa que tienen ellos es impresionante vamos a decir tocamos chicos si esta alineación que te vete para que quiebra benzema tira es que para tirar no veis la que juega a tiempo hacerme una tortilla francesa volver y todavía han tirado por ciento de por favor no vamos que está dentro que sale pero pero que deja la madre mía qué drama venga tan enamorados lo que les pasó el amor de repente desde aquí colazo pero vamos un momentito que le voy a hacer yo en mi estilo oye por cierto porque soy este moñar de fondo ajustes ajustes del juego como se quita este tío efectos gráficos audio fuera ya hombre el balón chichic todo beso en las mallas fijaos qué repetición fijaos por dónde le tiro ahí lo encuentro busco colocación y ras por favor otro ángulo cámara realizador ay 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 imposible llegar a eso rascan y spiderman con dos redes puede parar eso ahí está el bicho marcando y empatando en un momento crítico 158 el árbitro no va a alargar ese pase se ha ido empanados sacando rápido por favor otro balón gracias venga pasas vamos cambiamos de banda para atrás que se va bueno 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 y bueno vaya penalti que me ha hecho y no me lo va a pitar y no me lo va a evitar el cholo aquí mirando a ver a ver a ver a ver a ver por favor por favor profesor bueno vamos a hacer un saque magistral colocando dejadme que vea voy a solicitar un segundo jugador vamos vamos uno corriendo no corriendo no corriendo vale pasando gol vamos a una entradita y hombre no pasa nada no se va a hacer pupita llamar a su mamá entre el portero bueno 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 lo que ha hecho ahí el portero vaya penalti que me han hecho atención sí sí con calma con calma por favor por favor profesor increíble pero cierto rasca sin edin que está que lo flipa bien por donde izquierda derecha por aquí vamos 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 a pasar para hacer un cambio para que estaba aquí el cristiano concentrado este mierda y me hace el cambio claro padre padre concentrarme pero no lo vas a conseguir chaval bien os decía atención pata por ahí un poquito más un poquito más hasta luego no chiqui que nos dedico un besito el bicho cristiano christiche estallista callando christique como salta la afición repetición de la jugada penalti fantástico y como el engañado como he aguantado aguanta el tipo y hasta hoy 32 la liga tensa emocionante narrada por mí en otros 62 esto va lento cuando se sufre el reloj valento chavales ese reloj y ese pase están enamorados tíos no da una la let y que os pasa hace de chaval muy bonito va a hacer un pase al hueco pero no falta más de lo que te veo abre banda abre banda ahí estamos fijaos por dónde se le voy a enchufar es que es increíble tíos venga estás igual y muy mal sube terminado mi navidad baja el balón baja el balón tocando vamos 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 a crear un cruce de aquí al tío más bueno 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 que luego poco 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 cariño y una poquita tías porque están volviendo y llamar a la policía fijaos qué estilo como se le ha cruzado rasca karim qué efecto es al palo largo chiqui el balón peso las mallas y va a ser mi primer partido el choro está ya está llorando 42 se ven venir la manita esos 5 muy triste para un equipo sobre todo cuando está jugando una final como es ésta la cumbre madrid el mejor equipo del siglo 20 que pasa falta el portero cambiar cámara left a muy bien perfecto y para sacar por favor la ve gracias sacando hacia atrás volviendo hacia delante no ha bajado y estos están entradita entra sal corte como sal porteros con el portero marcelo muertos la salsa de hoy 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 que el horno más chaval este es un gato fiero salvaje madre mía lo que ha salvado ahí con el pulgar madre mía el sergio ramos está que dice pero este pero tú que te has tomado y cereales sacamos aquí cuidado hay que cubrir aquí tocando fuera 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 estupendamente nos está dando nada mal minuto 67 casi 68 saca el atlético de madrid pressing madrid hace presión y el atleti lo intenta y me va a meter bueno esto no mete en un gol ni al arco iris granito torres que la ha tirado a su madre que estaba en ese lado de la cancha granito como puede hacer eso como puede hacer eso avanzando ahí en corto a ras fijaos que maestría como paso y como vuelvo a tocar y no me voy porque no me voy muy inocente eso cuando matará minuto 70 esto está black saca hacerles un poquito de presión a estos chavales habrá que pensando en hacer cambios estarán un poco tocados posiblemente que de momento hasta el minuto 80 no me gustaría hacer cambios y a la que estáis hablando están ahora mismo aprovechando una bajada de mi juego es un madre mía por un pelico vamos a ver trainer eso no lo he visto yo bien plantilla vamos a ver 90 89 que están todos más o menos bien 888 sacamos a disco no sacamos a disco esa es mi gran duda pues no sé estoy por dejar la cosa como está cuando las cosas funcionan para que la va a tocar no sé no sé no sé no sé no sé no sé disco vamos a ver si a ver en trener aquí que hay estado mostrar movimiento botones bla 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 a la sigamos minutos 70 chicos se realiza el cambio disco sale tony cross se sienta y aquí volvemos a empezar sigo recibiendo correos de youtube de ese último vídeo que acabo de subir o vencer la timidez con las mujeres rompiendo récords de youtube y auron play está teniendo la visita que estoy teniendo yo con los vídeos que estoy subiendo soy un crack vamos chavales subiendo cuidado con esa defensa su vida fuera juego cuidado a ésta fuera chinese taxaba la mínima a este hachazo nada baja se veía venir la tragedia sí 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 totalmente el bernabéu como veis contento y aquí están por la mínima ganando estaba solito hay tío empanados vamos a tener que hacer maravillas los que defensa tienen cinco defensas me la ha vuelto a quitar antes no veían una y ahora no la veo yo eso sí no me voy a cortar un pelo aquí sin piedad las entradas la vuelvo a perder errores no forzados como dirían en tenis cuidado mth no me saca nada yo sigo a lo mío hago entradita saco y venga moviendo ahí estamos venga por la banda vamos 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 corre 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 centro venga con un que viene ha salido el chaval dos para atrás vamos para atrás melones vamos corriendo el jugado que triangulación está haciendo la letra está poniendo complicado me gusta este partido como está tocando este chaval es que me des el valor que esa cosa es mía esas cosas redondas mía mamá me está empujando como tocó como pegó como la pierdo entra chaval como guillermo hay que mantener la concentración no podemos perder este partido es el inaugural del chanel tío vamos por los 225 que somos está quitando con otra vez salta controlando baja el balón saca 9 templando al hueco pero esta busca el balón no esperes a que venga a ti no tiene un imán a tu bota melón madrid volcado con su equipo cede y saca minuto 80 de minutos en que sufrimiento bueno bueno qué bonito lo que acabo de hacer ahí sí 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 no están fuera juego y tiró y vuelvo a tirar y vuelvo a tirar si me deja nada y que están fuera de juego en ese pase pero no el árbitro ha dicho que va a chaval tocando como están ellos tocando pero por qué no vamos a por el balón melón por el centro contra el centro que me está uy 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 madre mía de mi alma vamos a hacer otro cambio estamos aquí empanados ramos baranes carvajal que no se le hacía dejarlo como está dejarlo como está dejarlo como está no toquen nada están calentitos y yo voy a intentar reforzar su línea de ataque porque me ven cagadito pero yo soy un profesional con qué facilidad entra el macho es increíble que lo bien no corre a la mamá toma ojalá que lo flipa vamos corre suelta eso el hombre suelta eso aquí estoy siendo muy impreciso con los pases lo mismo me estoy regañando corre 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 ahora quién sabe qué pasó pero a la ley ahí y por pasar desde la banda pero qué pasa por el juego que ha pasado es impresionante leer door en estado puro quiero meter otro macho la manita les va a caer vamos controlando el balón es que ya ni bajamos ni el balón qué pasa lo que les cuesta subir la línea de defensa amo christi voy a jugar melas tío huyo yo 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 esa era clara esa era clarita qué pena que son las doce de la noche y no puedo gritar si no daba aquí unos aullidos qué buena parada aquí o black el chaval vamos a hacer un pase a la cabezota igual desde su casa ha tirado cansancio también ya empieza a hacer mella en los jugadores que defensa de 5 me ha planteado no pienso modificar mi formación aquí el que se echa para atrás pierda pierde chavales como en la vida estamos vamos arriba para 5 y controlando vamos a pasar y ahora este tt y yo 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 y lo que acaba de meter este hombre de 200 kilómetros desde mi casa en el 88 es increíble el mejor jugador del mundo junto con méxico pero mejor esto ya mi posición oye muy buena esta imagen vibrando fijaos fijaos desde donde ha tirado de fuera al área tres metros atención me encanta esta repetición quizás me gusta esto buen efecto fijaos en lo que he metido qué parábola hace el balón cine din recuerda son mejores tiempos cuando el metido esos golazos ahí está se me dios del balón vamos allá nos deje llevar por vuestros colores que estos un poco chavales yo soy de todo pero de madrid esto como los periodistas deportivos pero yo no soy de ningún equipo pero soy de este ya si no pasa nada si cada uno del equipo que quiere cuidado que te van a hacer un cristo guillermito aquí tengo que practicar la filiga bueno bueno lo que me está haciendo este chaval que me la va a meter guillón joe el keylor minuto 95 de descuento pero éste se le ha ido la pelota que al árbitro otro que está enamorado normal en mis vídeos entren a la chica o al chico correcto atrás atrás qué pasa vamos correcto esto fiera atrás como vienen como atacan están ahí caninos saben que les queda poco descuento bueno 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 córner están forzando la máquina desesperación total yo perdiendo tiempo tranquilamente cubriendo aquí al hombre cuidado con esta que es complicada menos mal que llevo dos de ventaja pero no me fío cuidado cuidado cuando quieras chaval pues no lo quiere estaba el árbitro echando una meadita y en él ahí viene hasta que no en el árbitro claro sacando esto sacando otra vez bien y ahora cuidado con el contraataque cuidado 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 que con mucha calma pide al equipo que se vaya para adelante o tal keylor ahí muy bien a que les metemos 1 yo para teresa chaval lo flipáis hay que anticiparse a los pases es importantísimo subiendo subiendo venga venga fuera afuera ahí estamos triunfo total y absoluto del real madrid sobre el atlético madrid 536 tiros tres goles christie se lleva el balón y nos lo va a firmar a todos vosotros mutantes bueno 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 no está mal o la que ha hecho aquí un gran partido grisman genio tiene figura qué pedazos jugadores hay en el mundo mutantes hemos probado fifa 18 viendo los mejores momentos del partido fijaos este final todo lo que ha metido ahí increíble vamos a entrevistar a cristiano al que nos cuenta qué sensaciones ha vivido ese penalti magistral aguantando raso efectivamente sólo los genios hacen eso fijaos el siguiente cómo fue que cruce karim benzema imposible de parar eso ni con la barba lo para el black aquí a corta en distancias bien jugado ahí estaba absolutamente solo y yo a por graves a por uvas fijaos fijaos maravilla 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 esto es para grabar para grabarlo en la mente para siempre muy bien mutantes en estado vale me gusta me gusta además la jugabilidad es buena los movimientos de los jugadores son bastante realistas y está muy bien equilibrado así que la próxima ya empezaremos a jugar un campeonato torneo liga lo que nos dé la santa gana en nuestro canal que mandamos nosotros venga vamos a subir ese dedo para arriba like para el super pro demorante esa suscripción esas notificaciones que está youtube que está en los servers a tope ya te puedes activar las notificaciones que como no lleguen señales de humo pero bueno hay que activarlas chavalote chavalotas siempre hacer mutantes os quiero menos que a mí ser felices nos vemos en el próximo gameplay de mutantes online abrazo crackens abrazó crackens a a a a a a Gracias por ver el video.